Si no estás conmigo Nada importa El vivir sin verte Es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir No me deja dormir Dime tú ¿Qué hago, vida mía? Vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Yo voy a enloquecer Sin tu amor Los celos me consumen Me consumen Y el temor No me deja dormir No me deja dormir Dime tú Dime tú Dime tú ¿Qué hago, vida mía? Vida mía Vida mía Sin tu amor Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor